Hola amigos Temo Deporte, este sería el once titular que mandaría Sebastián Abreu ante Unión Comercio por la jornada 5 torneo apertura Liga 1 Pecson 2023, con grados en el arco, Cabello, Asco, Escarces y Vázquez serán los cuatro de fondo. En el mediocampo arrancaría Ramírez, Fuentes, Isique y Da Silva. Y en el ataque estaría Mena y Olaya. Por su lado el equipo del técnico Jesús Oropesa comenzaría con Likman en el arco. Álvarez, Riategui, Palacios y Vargas conformarían la línea defensiva. En el medio sector estaría Tello, Sánchez, más arriba Carranza, Parreto y Romero. Y en el ataque tendríamos solo a Marlon de Jesús. Este partido se desarrollará en el Estadio Manzich al 17 de febrero a las 19 horas de Perú. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.